Ay, 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 chiquitita Y como me tienes loco, verdad de Dios Y como me tienes loco Y como me tienes loco, verdad de Dios Y como me tienes loco, verdad de Dios Y con mucho sentimiento Para mi gente honrada y trabajadora Que se encuentra en los Estados Unidos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.